Ay, este se ve sabroso, se ve grandote y se ve jugoso, ¿eh? Un poquito de todo, miren, un puro sillón, un sillón que se hace cama, chicos. Un sillón que se hace cama, un poquito de variedad, son desinflables. Arranca que con este lote número 15. ¡Uy! ¡Qué bonito! Tengo tres, quiero tres cincuenta. ¡Venlo! ¡Venlo! ¡Ahora cuatro y medio! ¡Venlo! 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 ¡Se va a ir! ¡Se fue en cuatrocientos dólares solamente! Se fue en línea. Gracias por ver el video.